Una mujer se ha perdido Conocer del libro y el polvo Se ha perdido esta bella locura Su breve cintura debajo de mí Se ha perdido mi forma y amar Se ha perdido mi huella en su mar Veo una luz que vacila Y promete dejarnos oscuras Veo... El Metiche, primera revista de humor morelense Y el Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Basoco Presentan Mmm... Las conquistas y pachangas de los capos mexicanos No le llegan ni a los talones A un fin de semana del Chivis Berlusconi Me cae que sí ¡Gracias! ¡Gracias!